Claro, eso sí, bueno, tuvimos mentalizado la semana de dejar los tres puntos aquí de local. Sabíamos que era un equipo duro, un rival duro, que no estaba pisando los talones, pero bueno, gracias a Dios se ganó. Bueno, se te dio la oportunidad de salir titular aquí en el Guabo. ¿Qué sentiste eso? Bueno, sí, para eso se trabaja. Siempre tuve con la mentalidad de ganarme un puesto y gracias a Dios me lo gané y gracias a Dios salió el gol. El desgaste físico que hicieron ustedes fue tremendo. Pudimos ver que corrieron todos los balones. Claro, eso sí, para eso se trabaja. Nos mentalizamos en ganar los puntos y bueno, y correr y correr. Por eso, gracias a Dios, estamos invictos y seguir con la misma fe y seguir ganando los partidos. Bueno, te veo emocionado. ¿Qué sentiste al momento que marcaste el gol? Bueno, sentí mucha alegría, dedicado para mi mamá, para Dios. Fue un gol que lo tuve esperando de primer momento, de primer partido, pero gracias a Dios se dio justo con un equipo fuerte. ¿Y por qué le dicen la cula? Comente. Ya es un apodo que ya desde pequeño me lo han dicho y bueno, ya me quedé con eso. Salude a toda su gente, por favor, salude. Yo sé que está emocionado el día de hoy. Un saludo para la gente del Guaya, allá los muchachos, ya saben. Métale, métale, métale el chocolate. La gente del Guabo. Gracias.